Puebla, sonidos y discursos. Y ahora nos vamos hasta el cuarto de estudio de los Ababa South porque van a estrenar disco que este programa se está escuchando hoy miércoles en la Ciudad de México, también en las redes de Subterráneos, pero el viernes se va a escuchar en Radio Boab y el sábado en el Circo Volador. Así que dependiendo del día que ustedes estén escuchando, sabrán si van a tener la oportunidad de escuchar el nuevo disco de Ababa South o ya salió y no lo han escuchado. Así que pónganse truchas porque Ababa South estrena disco. Buenas noches, chavos. Están en el cuarto de estudio. Preséntense, por favor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Diga sus nombres. Gachi, percusiones. Muerto, bajista. Isaac Guatería. Soy Will, te acuerdas. Oh, all right. Bien, y allá está el Isaac. Ya vi al Isaac. Que no se esconde el Isaac. Asómate, Isaac. Ya te extrañaba desde Colombia, que no te veo. Sí. Buenos trotes con el buen Isaac. Buenos trotes. Ababa South, estén en disco, reggae. Estabas hablando de la cultura rastafari en una ciudad como Puebla. Por cierto, apenas estuve ahí por Belice, por algunas islas caribeñas en San Pedro. La cultura del rastafari, la cultura reggae, la negritud, que dos años que se reconoce en México y ustedes sacan un disco de reggae. ¿Cómo ven el contexto de la negritud en México y cómo lo toman ustedes para hacer una obra como esta? Bueno, pues para nosotros, la música que hacemos, que nos gusta, está en función de muchas cosas. Esta dimensión de lo negro es solo una idea, ¿no? Para mí personalmente no quisiera agotar la idea de que todo lo que trabajamos o lo que producimos en relación con el reggae se agota o se canaliza bajo la idea de la afrodescendencia o lo negro. Más bien, tiene que ver con lo que escuchamos, lo que nos gusta. También la idea del rastafarismo la podemos matizar en términos de su dimensión religiosa, ¿no? Su dimensión espiritual. Para nosotros la cultura jamaiquina, a través de su música, cobra sentido en muchos niveles. No solo a través de la idea de la raza o lo negro, sino también a través de la política, la desigualdad, el tercer mundo. Hablando cosas que nos interpelan de la realidad y que pues nos trastocan independientemente del color de nuestra piel, independientemente de si nuestras raíces son negras o latinas o indígenas. Yo creo que lo que tratamos de expresar en Ababa no solo tiene que ver con lo negro o con lo rastafari como una tradición por sí misma, sino nos gusta el reggae y hacemos el reggae. Hablamos de cosas que pues para nosotros no solo son parte de la realidad, sino que aparte pues sentimos que es importante hablar de esas cosas, expresarlas. Entonces, esta cuestión, al menos para mí personalmente de lo negro, pues pasa por sí, por la tradición musical, dijéramos el origen geográfico. Pero finalmente para mí esta idea de lo negro se diluye en términos del mensaje que queremos expresar, que nos interpela como personas, más allá de lo negro específicamente. Yo personalmente es lo que pienso. Y en este contexto, bueno, también viene la estética, que ustedes son reconocidos por ser muy buenos músicos, como tú bien lo dices, en este asunto de trascender la negritud, está la forma en que hacen la música y que la asimilan y que se convierte en obra. ¿Qué vamos a encontrar en este disco en cuestión de arreglos, en cuestión de estética, en una cuestión particular de hacer reggae? Bueno, lo que tenemos en este nuevo material se podría sintetizar como una evolución del sonido, una reafirmación del sonido también. Escucharemos a la banda un poco más madura y también con la participación de nuevos integrantes, en el caso de los arreglos que mencionas, contamos con arreglos de Bill Rast. Entonces, también ya por ahí va a cambiar un poco la estética del sonido, lo cual también es muy interesante. Y estén muy pendientes todos para escuchar como todo este material que está próximo a salir y que está dividido en tres facetas. Un álbum como tal, Straight, como se llama, y luego están las versiones de Dove. Este álbum lo estamos produciendo de la mano de Ghetto Force Foundation y el sello Oriwa de Londres. Está mezclado por Neil Fraser, mejor conocido como Matt Professor, mundo del radio y Dove. Este personaje icónico dentro de la producción de esta música, y no solo de este género, sino también de diferentes géneros musicales, por decirlo, underground. Entonces, para nosotros es un gran honor formar parte de esta cartera de Ariwa, por decirlo así. Este sello, colaborar para nosotros es algo también sin precedentes. Que además cultura yoruba en la palabra, pero entran en las grandes ligas. Yo que me he dedicado a documentar la historia del rock en Puebla, muy pocas bandas se dejan producir, muy pocas bandas en verdad se dejan producir. Pero ustedes le entran ya a las grandes ligas en cuanto a esto. ¿Qué significó para ustedes la experiencia de tener este tipo de producción? Hola Hugo, buenas, buenas noches. ¿Quién me saca? Pues sí, es un paso muy grande que se da en el ámbito del reggae y de la música en México en general. Porque sí se, bueno, Alejandro, nuestro manager, también apostó a invertir en una producción con más profesor. Más profesor yo creo que sí es uno de los, pues, yo creo que sí es el pilar del sonido reggae top contemporáneo. Después de Lipper y King Toby, yo creo que Más profesor sí podría ser el heredero de ese sonido. Y, pues, Alejandro nos, pues, nos apoyó muchísimo con eso. Y, pues, Más profesor y Ariwa Sounds nos, pues, hicieron, la verdad el disco está, digo, todavía no sale el, ¿qué día sale? El 21. El 21. El 21 de junio. Pero sí, este es un disco que sí va a romper, o sea, sí lo digo yo como melómano, o sea, como, aparte de músico, como amante de esos géneros. Yo creo que sí va a romper un paradigma en la música en México y en Latinoamérica, ¿no? Porque sí es como muy, es un disco muy, muy concadente, muy, este, como que sí, o sea, sí entendió mucho el maestro, Más profesor, sí entendió como mucho el rollo que estamos haciendo. Y sí lo representó muy, muy cabrón. Y, de hecho, hizo también, este, varias versiones de él, de algunas rolas. Y, pues, bueno, yo lo único que digo es que lo escuchen y lo disfruten. Porque sí, sí, sí está, o sea, sí vale la pena, este, un trabajo hecho por alguien externo a nosotros, externo a México, externo a América Latina, que lo haga y sí se nota, ¿no? Porque es un análogo, es, este, es otro, otro rollo. Y que además, sí, cuéntame. El disco sale en plataformas el 21 de junio, y este viernes 14 es la presentación en Rokutla. Entonces, a pesar de que lo escuchen este programa hasta el viernes, todavía tenemos chance porque hasta el 21 sale en plataforma. Ahora, pero si los quieren ver en vivo ya con las rolas que vienen en el disco, es este viernes. Este viernes en Rokutla. Oigan, ¿hay alguna diferencia entre ejecutarlo en vivo y lo que se escucha allá en la grabación? Sí, hay un poco de diferencia porque en realidad en el estudio tienes como más tiempo de pensar algunas cosas y de hacer algún tipo de modificaciones o de adornar ciertas cosas, ¿no? Pero, bueno, al menos yo soy fanático de que la música en vivo tiene que sonar lo más parecido a lo que tienes en un disco, ¿no? Entonces, pues, sí hay una diferencia, pero buscamos nosotros que el sonido siempre suene lo más parecido también a lo que va a sonar en el disco. O sea, no somos de la banda que mete 50 guitarras o cosas que en vivo no podemos hacer, ¿no? Entonces, sí es diferente el proceso de grabación y de creación porque tienes un poco más de tiempo de pensar las cosas. Pero, bueno, al menos de mi parte buscamos siempre como, pues, mantener el sonido lo más parecido posible en el disco y lo que podemos hacer en vivo, ¿no? Órale. Por ahí está Alex. Alex es normal. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién levantó la mano? Bueno, por otro lado, en vivo también es otra experiencia, ¿no? También tendemos mucho a hacer más do-show, ¿no? Hacemos un poco más interesante e interactivo el desarrollo de los temas, ¿no? De repente en estudio hay que sintetizar un poco las ideas y en vivo, pues, también se presta también. Inclusive para la exploración o la, en ese momento, la experimentación, ¿no? Tiempo real, improvisación. Sí, es un disco muy, este, muy cañón, ¿no? O sea, sí está muy visceral, tiene demasiada, o sea, te digo, el profesor se ha entendido como todo. Sí lo tienen que escuchar todos, toda la gente que le gusten los ritmos, este, afroamericanos o afros en general. Sí lo tienen que escuchar, la verdad, sí, sí quedó muy cabrón. Digo, qué chido, lo conozco a Alex Alex hace muchos años, gustoso de la investigación de la música. Y que lo esté diciendo con tanta satisfacción de decir, quedó chingón, quiere decir que por ahí algo hay, ¿no? Alex, ¿es norteamericano? Aquí está, William. Cuéntanos, porque además te integras a una visión latina, ¿no? De la producción. No sé si hablas español bien. Sí. Pero, ah, ok, ok. Cuéntame cómo es tu percepción, cómo es tu integración a este otro sistema de creencias, a esta simulación ya del reggae en Latinoamérica, y tú que vienes de Norteamérica, ¿cómo te fusionas con esta idea? Pues, en todos los grupos que he tocado, de reggae especialmente, somos influenciados por las mismas personas. Creo que todos escuchan música jamecaña. ¿Jamecaña? 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 ¿Lo siento? Y hay las mismas influencias que tenemos y que llaman para creer nueva música que representa reggae por nosotros. Entonces, tocamos que queremos escuchar individualmente, creo que como una banda, estamos afinados a un punto de algo muy bueno para salir. Y mis influencias como norteamericano y mis experiencias tocando, siempre estoy intentando a subir al nivel de personas como Jackie Me Too en las teclas reggae. Y quiero soñar como él, pero también tengo mi individualidad como músico y esta mezcla es que pongo en este proyecto. Entonces, creo que es muy similar, casi no hay diferencia, como estamos tocando reggae, como extranjeros en el país de reggae, todos somos en el mismo lugar. Se juntan en el lenguaje del reggae. Muy interesante propuesta. Ya tengo ganas de escuchar la obra. Seguramente quien nos ve y quien nos escucha también, porque se han convertido también en una banda de culto. Así que queda decirle al público dónde los va a encontrar, cómo va a acceder a este disco, cómo va a acceder a la obra y cómo los puede ver. Bueno, estamos prácticamente en todas las plataformas y en todas las redes sociales. Pueden seguirnos vía Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Pueden escuchar nuestra música en YouTube, Viser, Spotify, iTunes, Apple Music. También, bueno, invitarlos a la presentación o a la premiere de nuestro disco, que es este viernes 14 en Rocutla. El 21 de junio salen todas las plataformas de nuestro disco. Y posteriormente, por ahí de fines de año, les tenemos una sorpresa para el formato, o para los que gustan de los formatos físicos. Chidísimo, chidísimo. Felicidades, un abrazo. Gracias por este regalo de esta obra musical. Creo que vamos a escuchar algo, ¿no? Me mandaron una rola. ¿Es del nuevo disco? Sí, sí. ¡Guau! ¡Es la primera rola! Chidísimo, un agasajo. El Adolfo creo que está sufriendo, pues se la mandé por WhatsApp. Ajá. Saludos. Ah, entonces voy a extender, sí, no sabía, pero ya le hice mi cara. Así que cuéntenme un poco lo que estamos alargando. Cuéntenme qué rola es la que más trabajo les costó grabar, o si grabaron en una sola toma. Eso me está intrigando. Sí, casi todo, casi todo es una toma, pero estuvo grabado en una parte en Chiapas, otra parte en Cholula. Ábrale, que además hay que decirle a la banda de la Ciudad de México que nos está escuchando, que Cholula es como un punto y aparte, no es lo mismo Cholula que la Ciudad de Puebla. Y creo que Cholula tiene su propio público. ¿Cómo lo describirían el público de Cholula? Bueno, Cholula lleva ya varios años siendo un pueblo, diría yo, un tanto cosmopolita en cuestión de ciertos movimientos artísticos o musicales. También la Ciudad de Puebla, sin embargo, Cholula es el más pequeño, como que congrega ciertas comunidades, como más estudiantes, de muchas universidades que hay alrededor, tanto en Cholula como en las periferias. Entonces, también estos intercambios de estudiantes culturales han como que permeado mucho en el desarrollo cultural del lugar, tanto de San Andrés como de San Pedro. Claro, ese contexto rural se llena de multiculturalidad y, bueno, surgen propuestas como de Ababa Saúl. Pues muchas gracias, así que vamos a escuchar un estreno en este programa. Muchas gracias por compartirlo. Y ahí están las redes de Ababa Saúl. Gracias. Gracias, vigo. Gracias.